Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tristán y Olivia. Bueno, antes que nada, antes de empezar, debo decir que han pasado un par de semanitas desde el capítulo anterior. Nuestros chicos están muy felices juntos y ya no tenemos pared que divida habitación. Vamos a ver si en este capítulo nos da tiempo de ver cómo quedó. Es un poco desastre porque, bueno, yo son un poco caóticos y yo de decorar, bueno, pues cero. Pero bueno, lo intentamos. Y bueno, antes de ver todo eso, tenemos que disfrutar del día porque hoy es el cumpleaños de Darrell. Darrell es este pequeño, este niño que es el hermanito de Olivia. Darrell nació, yo creo que Darrell nació después de que Tony descubriera que Victoria le ponía los cuernos. Y supongo que intentaría mejorar su relación y tal. Y bueno, nació Darrell de eso. No es hijo de Rocky antes de que alguien haga ideas tal, no. Es hijo de Tony. Así que bueno, es el cumpleaños, el pequeño Darrell aquí está con Olivia. Y bueno, estamos todos por aquí, Tristan. No sé a dónde va, en algún lado. A ver, está, bueno, los padres, Tony y Victoria, pues en su línea de siempre no están felices. Cassandra está aquí con Samantha, quien por cierto, Samantha está en el tercer trimestre, ¿vale? Tercer trimestre y tiene esto nada más. O sea, hola. Aquí está Alfred y Phoebe. Phoebe estaba por algún lado. Yo la invité. Ah, está aquí. Es que se vino en bicicleta. ¿Te viniste en bicicleta desde Zulani, hija? Bueno, eso parece. Así que nada, bueno, aquí ya estamos todos celebrando el cumpleaños del pequeño Darrell, que pues parece siempre muy olvidado él. Habla con tu hermano, mira. Ay, vas a crecer, Darrell, por favor, no me lo creo. Mira, juega con él un ratito. Tony, tú es que, mira, pon aquí una bebida o algo. Victoria, a ver, tú habla con él. Tú, pues, especie de padrastro, como que no conoces a Alfred, pero bueno, en el juego me borra las relaciones. Claro, cuando no hablan mucho. Habla con él, pregúntale qué tal la vida en Zulani. Que si a Phoebe le gusta el fitness, sí. Mira a Luz, por favor, mira a Olivia. Ay, Dios mío. Bueno, Olivia estará pensando, uff, Tony sigue de mal humor. A ver qué le pareció a Victoria y al revés. Mira, Victoria piensa que Alfred es divertido, o sea, estar cerca de él es divertido. Y este piensa que ya tiene, y es fuerte, que es una persona con una mente fuerte. Sí, se le nota, vamos. Ay, mira con Darrell, por favor. Pero bueno, aquí viene la abuela Phoebe, que ya encontró dónde dejar la bicicleta, claro que sí. Ay, qué ilusión. Nuestro niño por fin va a crecer este. Bueno, Olivia. Por cierto, Olivia ha estado haciendo audiciones para Wicked un montón. Está entre que el trabajo de Jesucristo es súper estrella, que ahora actúa todas las noches. No como Magdalena, sino como miembro del ensamble, pero que es agotador. O sea, es como, madre santa, voy a morir, voy a colapsar en cualquier momento. Y claro, también estaba audicionando para Wicked, y es complicado. Es porque también era mucho, mucho que hacer, y son audiciones que son bastante cansinas. Que si le gusta la jardinería Phoebe, sí, sí, claro. Se dedicaba a ello. A la botánica, básicamente. Ay, Darrell, a ver, saluda a Samanta. Uy, se sigue llevando fatal. Es que cada vez que te llamo nunca vienes. Claro, como ahora tienes a tu noviecito, por fin. Por fin. ¿Te diste cuenta de que ibas a tener algo con Tristán? Es que ya yo lo sabía. Yo me lo imaginaba. Que por cierto, bueno, van a hablar desde aquí. Samanta sigue siendo voluntaria en el refugio de Tristán. Mírala. Y está bueno. Parece que todo el mundo lo sabía, menos nosotros, ¿no? Está ahí. Olivia, no me engañes, por favor. Además, bueno, Tristán es un buen muchacho. La verdad, creo que hacen buena pareja los dos. Y está, vaya, pues, gracias, supongo. Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo bien? Bueno, entre las clases y el bebé y el, pues, el padre del niño. Y sus padres son muy pesados. En fin. Pero bueno. ¿Cómo se llama esta mujer? Samanta. Samanta no es de hablar mucho, por lo visto. Cuenta cosas, pero no da detalles. Así que nada. ¿Qué vas a dar? ¿Le vas a dar un beso a Olivia? Que sí, que ha venido él solo a darle un beso a Olivia. Pero bueno. Pero bueno, por favor, qué bonito. Te voy a cambiar la ropa, hijo. Que es que, Dios, que por cierto, no sé si lo dije. Ya es primavera. Ay, míralos, qué bonitos son. Por Dios. Bueno, mira a Samanta. Samanta, a ver, etiquétate. ¿Quién eres? A ver, Samanta. Mírala. Mira, es que yo lo sabía, yo lo sabía. Bueno, qué paciencia tendrá este chico con la tonta de Olivia. Pero bueno, ella dice esas cosas de Olivia. Pero es que yo creo que Samanta se muere porque Olivia le preste más atención. Y claro, como no sabe ser amable con ella, pues Olivia tampoco se acerca mucho. Mira, dile. Ay, Darrell jugando, por favor. Míralo. Bueno, disfruta Darrell porque vas a crecer. Es tu cumpleaños. Y bueno, a ver. Bueno, a Samanta. A Samanta no le cae bien nadie. Mira, es que, a ver. Bueno, la casandra es amiga de Samanta. Como que se ha venido el cumpleaños de Darrell ella sola. A ver, bueno, dile. Felicidades. Que por fin. Por fin están juntos, ¿no? Es que yo lo sabía. Yo me imaginaba que aquí iba a pasar algo. Y esto sí. Bueno, todo el mundo. Todo el mundo parece que lo sabía. Pero, pero, ¿y cómo hace? Y en esa casita tan pequeña donde viven, ¿cómo hace? Y este, no, Samanta ya, pues. Hemos convertido la habitación en una sola. Ah, bueno. Claro, ¿no? Muy bien. Ese, vaya. Pues nada, ¿no? Muchos comentarios aquí. Bueno, ¿esta está peleando sola o qué le pasa a la Victoria? Bueno, vamos a hacer que Darrell el pobrecillo cumpleaños. Mientras tanto, ¿qué decía yo? Eso, que Olivia está entre las audiciones de Wicked. Entre el trabajo todos los días. Y no es nada fácil. No. Mira, Olivia, que tuve que poner la tarta aquí. Ven a poner las velas al muchacho. A ver, a Darrell para que crezca. Que todos queremos tarta. Tenemos hambre. Madre santa. Bueno, Olivia está como, bueno, entre eso. Entre Wicked, las audiciones. A ver si le dan algún personaje. Que igual sería para el ensamble. Y probablemente también haga de cover. Como está haciendo ahora en Jesucristo Superestrella. Pero bueno, es que Wicked es un musical que a ella también le gusta muchísimo. Bueno, entre eso. Entre el trabajo en sí. Y bueno, la pobre pensando Darrell. Está creciendo en esta familia. Porque es que las cosas entre Victoria y Tony. Siguen yendo mal. Por lo que vemos. Y tal vez volvió a afectar. Bueno, lo de Rocky. Que ya lo dejaron libre. Ya liberaron su alma por lo visto. Ay, míralo cómo hace él. Míralo qué lindo. Pero bueno, que igual Victoria lo pasó muy mal. Recordando al pobre Rocky. Ay, que va a crecer Darrell, por favor. Que llevas toda la serie siendo un infante, hijo. A ver si crece y no se me buguea. El pobre niño. Ay, míralo cómo se ríe. Ay, vas a crecer enano. Por favor, crece. Te lo pido. Sí, vas a crecer. Vas a crecer. Vas a crecer. ¿Sí? Dime que sí. Ay, sí. Menos mal. Este niño tiene mucha paciencia. Yo lo veo él muy alegre. Yo lo voy a poner seguro de sí mismo. Porque entre esta familia. Y aquí te vamos a poner este de mariposa social. ¿Por qué no? Ya está. A ver, bueno. ¡Oh! ¡Qué gracia! Por favor. Ay, no me digas que has crecido enfermo, chiquillo. Pero bueno, qué mala suerte. Ay, quiere hablar con su hermana Olivia. Ay, me parece súper lindo. Ay, ay, ay. Hijo, bueno. Luego te daremos un cambio de ropa. Sobre todo de look. No tanto porque yo te veo perfecto. Pero de ropa. Ay, por favor. Esta tarta, no sé si lo dije. Entre todo lo que digo, bla, 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 bla. La hizo Olivia, ¿vale? Así que irá muy bien para su hermanito. Pero bueno, mamá. ¿Estás bien? Sí, es que ya sabes que Tony está, como siempre, con sus cosas. Que es muy pesado. Y está. Solo Tony. Sí, solo Tony. ¿Por qué? Ay, Samantha. Mira la cara. Pero bueno, Samantha, ¿qué te pasa? Yo creo que es que como Olivia no le hace el caso que ella quiere que le haga. Se pone así. Ay, mira, mira, Darrell. Darrell, habla con tu abuela, por favor. Pregúntale a tu abuela si ha visto sirenas en Sulani. Anda, dile. ¿Has visto sirenas, abuela? ¿Conoces sirenas? Y está bueno. Creo que conozco un par. La novia de una amiga de Olivia es una sirena. Está así. Y sin Nalan y la novia de Carlota. Pero yo la quiero conocer. Quiero conocer sirenas. Ay, Darrell. Claro que sí. Bueno, ¿tú qué te pasa? ¿Se acabó la tarta? ¿Quién se quedó sin tarta? Bueno, este viene a hablar con el suegro. Bueno, el suegrastro. Porque su suegro en realidad sería James. Pero bueno. A ver. Phoebe ya... Pues míralos. Pero... Pero hola. Por favor. Pero me explica. Qué adorables. Pero bueno. Ellos solos, ¿eh? Que yo ni los estoy controlando. Míralos. Bueno, estos ya saben. Mira, aquí están hablando de Olivia y de Tristan. Seguro. Ellos ya saben que están en una relación. Y pues están muy contentos. Ay, que viene a abrazar a su abuela. Pero qué dulce es el niño. Es el único dulce de esta familia. Además de Olivia. Qué bien salió. Dile, abuela. ¿Cuándo te puedo ir a ver? Y esta... Ay, mi amor. Cuando quieras. Pero ahora en verano. Cuando estés de vacaciones. Del cole. Te vienes a verme. Y te quedas conmigo unas semanas. Claro que sí. Ay, por favor. Ay, madre. Que se puso de parto la Samantha. Jue. ¿En serio, hija? En el cumpleaños de tu hermano. Ay, Dios mío. No me estoy sintiendo muy bien. Mamá. Esta, ¿qué pasa? Que no. Que me siento fatal. Ay, madre mía. Ay, Dios. Hija. Yo creo que te toca irte al hospital. Ay, madre. Mira la cara. Y Olivia está como... Pero... Pero... Y papá y mamá y el padre de... Mira, quiere abrazar a Tristan. Y esta, no sé. Es que solo puede venir una persona. Y Duan está allí en Sulani con sus padres. Entonces te toca acompañarme, Olivia. Y además que Darlin no se puede quedar solo. Y etcétera, etcétera. Ay, madre mía. Y Olivia. Bueno, yo no es por... Yo no es que quiera irme. Pero es que mira. Se le sale fatal las conversaciones. Madre de Dios. Mira, ven. Regístrate, hija mía. Por Dios. O algo. Porque yo... Este señor que está... Este señor pelo rosa lo que está es como jugando aquí, ¿no? Señor del pelo rosa, ayuda. Ay, que ya estaba aquí. Ya va a parir Olivia. Pues quédate con ella. Yo que sé. Madre mía que sí. Ay, Olivia, ven. Ay, que me llama... Me llama Rose. Escuché que Tristan y tú empezaron a salir. Felicidades por tu nuevo novio. Ay, gracias Rose. Que por cierto, hace tiempo que no te veo. Es que Rose está trabajando y está viajando un montón. Entonces, claro, no... Madre mía. Bueno, yo nunca había estado en un parto. Pero bueno. Y yo menos, obviamente, Olivia. Madre mía. Sí. Ya empezó la niña a salir con su... Pero ¿quién te está atendiendo esta mujer? ¿Cómo se llama? Madre santa. Brittany Flex. Brittany, hija mía. Que me matas a mi hermana. Que es muy desagradable ella y todo. Pero no me la mates. Ay, que le sacó el corazón. Vamos a morir. O sea, aquí Olivia sale con un trauma de la hermana muerta. Claro que sí. Ay, es una niña. Ay. ¿Qué nombre le ponemos? No sé. Primero que se me ocurre Sabrina. Porque ella es Samantha. Pues Samantha Sabrina. Que empiece por Sá. Pues ya está. Sabrina Millard. Ay, a ver. A ver, a ver. Samantha. Oh. Aquí está tu bebé. Madre mía. Mírala. Olivia. ¿Has visto? Bueno, yo creo que Olivia está como... Bueno. Pues sí. Ay, madre santa. Mira, ven. ¿Qué es tu bebé? Por favor. Mira, bueno, la bebé está como... ¿Qué familia de locos me han traído? ¿De locos? Con esta mamá. La niña sabe dónde ha llegado. Sí lo sabe. Mírala como llora. Ay, por favor. Pobrecita. Ay, Dios. Madre mía. No voy a dormir más. Nivel 1 de actitud parental. Pues sí, eso parece. Oye, antes de que el juego nos saque de aquí, ¿podemos hacer alguna interacción? Creo que no, porque ya el juego nos va a sacar de aquí. Bueno, esta se vino con la misma ropa que le pusieron en el hospital. Mira, sé buena por una vez y ven y dile a tu hermana que gracias por acompañarte. Dale un abrazo, anda. Anda, no seas pesada, por favor. Anda, ven. Ay, Dios. Es que en realidad, pues solo pensé en ti para acompañarme, la verdad. Y Olivia como, pero bueno. Es que no entiendo esta niña, no la entiendo, no la entiendo y no la voy a entender nunca. Es que es muy rara. Ay, madre santa. A ver, que vengan tus padres aquí, Samantha, por favor. Aquí están. Dios mío. Mi niña, ¿estás bien? Que sí, sí, estoy bien. Que Olivia estuvo conmigo todo el rato. Incluso me sacaron el corazón. ¿Qué dices? Madre santa, a ver dónde está nuestra nieta. Vamos a conocerla. Darrel, ¿dónde estás? Tú también, pero bueno. Es que hay mucha gente aquí. Ven a conocer a tu nieta, Toni, por favor. Que son abuelos. O sea, Olivia, eres tía. O sea, qué increíble. Eres tía, tu hermano creció. Ay, perdona, Samantha, que me llaman. Que es cara, es mi agente. Y estás... Qué raro. Tú siempre tienes una llamada. Cada vez que estás conmigo, tienes una llamada. Estás ocupado. Cuando yo te llamo, no puedes hacer nada. Es que de verdad, Olivia... Pero bueno, Samantha, por favor. Nada, es que Samantha es bastante intransigente. De verdad. Bueno, sí. La está llamando Cara, que le tiene algo muy importante que decir a nuestra chica. Pero nos vamos a tener que aguantar. A ver qué es eso. ¿Qué le va a decir? Porque nos vamos a ir al refugio con Tristán. A ver qué tal están allí las cosas. Y para conocer a los nuevos voluntarios que tenemos. Bueno, nos hemos venido al refugio con Tristán. Mientras Samantha tiene al bebé, etc. Pues Tristán se ha venido aquí como madre mía. Normal. Como en los hospitales cuando tienen un bebé solo puede ir una persona. Pues nada. Así que se ha venido aquí él con su cantidad de perros. Al refugio tenemos un nuevo perrito. Una nueva perrita. Se llama Chloe. La adoptó María. La encontró por ahí. Así que aquí está. Y bueno, aquí están nuestros voluntarios nuevos. Esta es Lu. Lu que es la Sin Self de mi amiga Simer Lulu. Que tiene muchas historias por Twitter. Y la recomiendo mucho. Si alguien quiere ir a leerla. Voy a dejarla en la descripción. Si por alguna razón se me olvida. Porque mi cerebro es así. Que alguien me lo recuerde. Y pongo el link a su historia. Pero haré lo posible por recordarlo. Porque es que yo me conozco. Me conozco. Y digo una cosa y luego lo olvido. Lu, gracias por enviarme tu Sin Self. Es preciosa. Verás obviamente que le cambié el peinado. Porque se me olvidó decirte que el peinado era de contenido personalizado. Y no lo tenía. Y claro, justo cuando la puse en el juego. Iba a grabar y digo. Bueno, le pongo otro peinado que me gusta mucho. Este yo lo uso mucho en mis partidas privadas. Y dije, pues le queda muy bonito. Si no te gusta, dímelo. Y me dices dónde descargar el otro. Y se lo cambio, ¿vale? Pero me gusta. Me parece muy bonito. Ya lo que tú me digas. Y bueno, Lulu es nuestra voluntaria. Su Sin Self. Y también ha venido con unos amigos suyos. Está aquí Marisol. Mira ella qué elegante. Y Claudio. Así que ellos son fanáticos de los animales. Los quieren mucho. Y han escuchado este refugio. Y pues se han venido aquí. Y sobre todo porque saben que buscaban voluntarios. Así que a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres, Lulu? Sí. A ver si han caído bien. Tú cuéntale, cuéntale tu vida. ¿Qué tal, Lulu? Es eso. Que María me ha hablado mucho de ti. Está así. Es que has traído un montón de gente. Me dices sí a mis amigos. Es que mira, somos todos fans de los animales. Yo, bueno, soy vegetariana. Y este... Ay, yo también. Bueno, bueno. Aquí ya hay una conexión. Porque el chico, pues sabemos que él es súper pro de los animales. Obviamente no come ningún tipo de animal. Así que mira, estamos bien. Hemos encontrado a personas de nuestro estilo. Claro que sí. Mira, ven a conocer a Claudio. ¿Dónde estará María? María estará ahí adentro cuidando al resto de los animalitos. Y bueno, sí, hemos encontrado más animalitos que le hemos encontrado hogar. Hay una... Bueno, Oscar todavía no tiene hogar. Es verdad, todavía no hemos encontrado a alguien bien para cuidarlo. Porque bueno, dentro de todo Tristan le prometió a Daisy que iba a buscar a alguien que cuidara bien de Oscar. Entonces hay que buscar bien a esa persona. Sabemos que Daisy es una desgraciada, pero el gato no tiene la culpa de nada. Y vamos a buscarle un hogar bien. ¿Vale? Así que bueno. Bueno chicos, bienvenidos. Claro que sí. Qué alegría. Muchas gracias por venir, por ofrecer aquí el tiempo. Tenemos a varios voluntarios. Está mi cuñada que viene de vez en cuando. Ahora no vendrá tanto porque acabo de tener un bebé. Pero muy bien. También a veces viene otra amiga mía que se llama Juliet. Así que sí, que Juliet. ¡Ay María, aquí estás! Juliet a veces hace voluntariado aquí. Pero bueno, Juliet sabemos que se está tomando un tiempo libre. Porque la pobre ha tenido días malos. María, hija. Ay, perdón Tristán que no te vi. Es que mira, estoy con 80.000 cosas. Vengo del turno del hospital. Tú como estabas fuera. No es, yo me encargo esta tarde. Ya, ya. O si no, bueno, mañana. Mejor mañana, mejor dicho. Porque ya el día no nos va a dar. Ay María, ¿qué tal? Es que mira, estoy con mil cosas. Entre esto, planificando mi boda. Es que no me da la vida, te lo juro. No me da. Esta pobre mujer. Ay, la gatita, la gatita. Otra gatita, la que la tenemos desde bebé. Es esta. Wendy ya creció. Es muy graciosa con sus orejas para los lados. Es muy graciosa. Ay Dios, mira. Hacemos un grupo. Vamos a mostrarle a los chicos un poquito al refugio. Que seguro ya María se los estuvo mostrando. Pero por ver si les mostró todo, yo que sé. A ver, a Oscar como que le encanta este sillón. Siempre que vengo está aquí. Le gusta mucho dormir ahí. Creo que es el sillón de Oscar. Así tal cual, le voy a llamar. Bueno, a ver, tú muéstrales aquí. Que esta es la sala donde atendemos a los animalitos. O sea, la parte de... Porque, a ver, aquí también tenemos como una consulta veterinaria. Aunque Tristan tiene su clínica, obvio. Pero aquí también los animales llegan en un estado a veces preocupante. Y pues nosotros nos encargamos aquí de cuidarlos. Además también de la clínica, si hace falta, los trasladamos allí. Pero bueno, hasta ahora afortunadamente no nos hemos encontrado con casos donde estén excesivamente malos los pobres. Así que bueno. Ay, mira. Ay, que se hicieron amigos. Qué rápido. Bueno, mira Lu. Lu, Lu, qué bien. Bueno, claro. Esta chica es que viene con muchas ganas de ayudar por aquí. Así que eso es positivo. Mira María. María pensando que en un tambor. ¿En qué pensabas? María es que tiene 80.000 cosas en la cabeza. Ay, Dios. Y bueno, María sabe que Tristan pasó hace poco por el tema este del juicio. El tema de... Bueno, de que la chica con la que salía hace mucho tiempo era una asesina. María está como, madre mía, ¿pero qué pasa en la vida de esta gente? Ay, Dios. Pero tú estás coqueto. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ah, porque está saliendo con Olivia. Parece que el muchacho se acuerda de pronto que tiene novia y que es Olivia y se pone así. Mira a Oscar dormido. Ay, qué fantasía. Bueno, ponte de acuerdo con ellos para ver qué horarios van a tener. Cuando pueden... A ver que esto es un poco cuándo pueden venir. Que ellos le digan, mira, sí podemos venir. Yo puedo venir los lunes, yo los martes, tal y cual. Porque bueno, cada quien tiene sus horas. Así que claro que sí. Lulu, ¿qué te hiciste? Te me has perdido, Lulu. Bueno, estarás por ahí con los animalitos. Te fuiste a hacer ejercicio. Mírala, que si te gusta el ejercicio yo te voy a decir que sí. Yo te digo que sí. Ay, pero bueno, me alegra mucho tenerlos a ellos por aquí. Creo que los veremos un poquito más con los animalitos por aquí. No sé qué tan seguido sea, pero bueno, igual... Ay, mira, aquí viene un perrito. Este es Rinswing con un juguete. Bueno, es que... Claro, Tristan se trae aquí. Sí, mira. Se trae aquí sus perritos para que jueguen con el resto de las mascotas que están aquí. Y la verdad, sí se lo pasan todos muy bien. Ay, qué fantasía. Mis niños, ¿dónde estás, Rinswing? Míralo aquí. Mira, ¿dónde está el resto de los perros? Magrat, ¿te fuiste a dormir? Magrat, ¿estás que está como Oscar? Og, ¿dónde estás? Echa una mierda. Es que es un desastre de perra. Luego en casa te vamos a bañar. Y Novi, por aquí. Novi, ¿con quién estás? Aquí con Marisol. Vale, bueno. Que ellos acuerden sus horarios. Y bueno, Tristan, dale las gracias a estos chicos que la verdad es que es una maravilla que hayan decidido venir. Porque siempre necesitamos más gente. Uy, la cámara y yo. Sobre todo porque, bueno, nuestros horarios en la clínica. Y también siendo dos personas. Y bueno, con Samantha es verdad que era mostré que venía a ayudarnos mucho. Pero eso que acaba de tener un bebé. Señor, no se siente sobre el gato. Ay, perdón. Oscar, ¿sigues ahí? O no, no, se había movido. No me había dado cuenta. Ay, Oscar. A ver, tu pregunta es si conocen a alguien que quiera un gatito. Que quiera un gatito y que sea buena persona. Muy importante. Ay, que Olivia se nos va a trabajar. Muy bien, Olivia, hija. Sí, vete a trabajar. Que tienes que... Que Olivia, como digo, trabaja todos los días. Está en el ensamble. Míralo, mire qué estás haciendo. Contando tu vida. Ay, está contándoles que tiene una novia. Mira, pero es que hicieron... Se hicieron buenos amigos todos. Lulu, ¿dónde estás, hija? Que te me pierdes. Aquí está Lulu. Dile, es que estaba... Estaba en el baño. Es que este sitio es muy grande, ¿verdad? Este refugio es grandísimo. Bueno, eso. Tú cuéntales tu vida. Que Tristan está aquí contándole su vida a él. Ya se hicieron amigos todos. Así que muy bien. Y eso que si conocen a alguien que quiera un gato como Oscar. Que bueno, que es un poquito delicado del estómago. Y esas cosas. Pero que es muy buen animalito. Es muy dormilón. Es muy con melón, además. Y se parece a Garfield. Que mira, son todo beneficios. A ver si le encontramos un hogar a nuestro querido Oscar. Y bueno, que serían personas que tendrían que entrevistar. Porque aquí el proceso no es fácil. Nosotros damos en adopción a los animales después de un análisis bastante profundo de la persona que los quiera adoptar. Tú cuéntales todo. Tú cuéntales todo. Así que genial. Bueno, Tristan. Termina de contar a Eiji. Y yo creo que nos iremos a casa. Para estar un ratito con Olivia cuando vuelva de trabajar. Porque bueno. Y así le preguntamos qué tal el nacimiento de su sobrina. Porque bueno, le mandó un mensaje. Le mandó un WhatsApp. Y le dijo que sí que había sido niña. Que se llamaba Sabrina. Y que todo bien. Que luego le contaba. Pero que sí tenía que ir a trabajar. Así que hija, tú trabaja. Trabaja duro. Y nada, pues muchas gracias Lulu por mandarme a tu sin self. Lo que te digo. Intentaré que estés por aquí seguido. Para que nos eches una mano en el refugio. Tú, tus amigos. Y así podamos ayudar a las mascotas. Y pues te veremos pronto. Lo que te digo. Si quieres que te cambie el peinado avísame. A mí este me gusta mucho. Pero al final tiene que gustarte a ti. Porque es tu sin self. Así que nada. Nos vemos en un ratito cuando Tristan llegue a casa. Bueno, bueno. Tristan ya está en casa. Ya le dio un baño a Oak. ¿Quién por cierto? Estaba... ¿Dónde estás Oak? Hija mía. Que estaba dormida. Por aquí. En el sofá. Hace nada. Se me perdió. ¿Dónde estás? Que yo no te veo. Sí, Tristan. Ya sé que tienes hambre. Mira qué guapa estás Oak. Estás preciosa. Otra vez esponjosa y preciosa. Y bueno, el chico. Míralo. Pero bueno, que viene mejorado. En la cocina un montón. Está preparando la cena. Va a ser tacos de tofu. Para cuando llegue Olivia tengamos comida. Y bueno, aquí está. Ya hemos unido nuestra habitación. Es una sola, obviamente. Ya no tenemos la puerta aquí. Bueno, esta foto la tenía Tristan. En su habitación. Que es de la boda de Nani y Kiaran. Y a él le hace mucha gracia esta foto de ellos dos. Así que ahora está allí. Y la habitación de nuestros chicos. Pues ahora es esta. Creo que vemos que el lado de la cama es de cada quien. Sin que yo haga esto. Pero bueno, aquí está Tristan con Magrath. Y aquí están las cosas de Olivia de música. Les he dejado partes de las... Bueno, está muy oscuro. De las decoraciones que teníamos. ¿Vale? De esto de perritos que tenía él en su habitación. Y esto de cosas que tenía de musicales. Los posters y tal. Y bueno, se ha puesto el de Wicked aquí. Porque es para el que está audicionando. Así que pues normal. Ay, hija mía, que te han ascendido. ¿Qué dices? Ay, sí. Ay, mira. Te han ascendido como miembro... Sigue siendo miembro del ensamble. Pero eres cover de dos personajes. Madre mía. Bueno, a ver. Esto... Digamos que cara al juego aplica. Pero cara a Jesucristo superestrella. Bueno, no tanto. Porque es que Olivia viene con una noticia importante. Mira, ven aquí. Tristan, empezaste a comer sin mí. Pero bueno. Dile, ay, amor mío. Es que no sabes el hambre que tenía yo. Que estaba... Que me desmayaba aquí. Ay, Dios. Dile, Tristan. Es que tengo tantas cosas que contarte. Madre mía. Es que mira... Pues sí. A ver, a la chica la han ascendido. Pero la realidad es que... Tristan, que me han dado el personaje en Wicked. ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, sí. A ver, ¿qué voy a hacer? A ver. Es que la chica va a hacer cover de dos... De dos... Dos personajes. En este caso, a ver. La carrera yo la hice. La estoy probando aquí. Pero no va de acuerdo a cómo va la historia. O sea, está adaptada un poquito a Olivia. Pero no va según la historia. Así que no es necesariamente igual. Dile, voy a hacer... Voy a estar en Wicked. Sigo siendo miembro del ensamble como en Jesucristo. Pero voy a hacer cover de Elfaba. Que es la protagonista máxima de Wicked. Bueno, Elfaba y Glinda. Las dos son protagonistas máximas. Pero más Elfaba. Quien no conozca Wicked. Wicked es la historia de las brujas del mago de Oz. Está basado... El musical está basado en unos libros muy buenos de Gregory Maguire. Creo que se llama el autor. El libro, el primero, es... Son libros fuertes. Bueno, fuertes. Extremadamente no. Pero que no son libros extremadamente felices, me refiero. Y el musical sí es un poco más feliz que el libro. Y es precioso. Quien tenga la oportunidad de ir a ver Wicked, que lo vea porque es impresionante. Es una maravilla de musical, de verdad. Bueno, hija, tú... Foto que te hago aquí comiendo. Tú cuéntale eso, Tristán. Dile que... Pero, 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 espérate. Que termino de fregar aquí los platos y voy y te abrazo. Espérate que yo tengo un hambre. Ellos entienden, ellos entienden muy bien. Pero mira, ven a hablar con ella. Dile, pero, pero, cuéntame todo. Pero cuándo empiezas. Y está bueno. Es que... A ver, el musical se estrena en unos... En unos meses, ¿sabes? Pocos, pero en unos meses. Así que hay tiempo para, para ensayar, para todo. Y a ver, seguiré trabajando. Uy, míralo. Bueno, esto lo hizo él solo porque yo solo le mandé a hablar con ella. ¿Vale? Madre santa. Dios. Eh, eh, seguiré en Jesucristo hasta, hasta, bueno, creo que poco tiempo antes. Ya, ya lo comuniqué a, a esto. Y bueno, hoy me llamó Cara cuando volví del hospital con Samantha. Cara es su agente. Para darme la noticia a Tristán. Estoy muy feliz. Bueno, cómo no. Diles que, qué maravilla. O sea, que vas a ser, ay, la cámara y yo. Vas a ser la protagonista de Wicked. Bueno, no, cuando, cuando esté enferma la protagonista real. Y este, bueno, pues, ojalá esté enferma mucho tiempo. Ay, madre mía. Qué malos somos. Bueno, pero, pero a ver, modo broma, modo verdad. Claro que sí, mira. O sea, oye, pregúntale también por Samantha. ¿Qué tal está Samantha? Bueno, en su mal humor igual. Pero bien, bien. Casi le sacaron el corazón en la operación que dices. Sí, sí. Pero está bien, no te preocupes. Y se iba a reunir con, bueno, iba Duane, su, bueno, el padre del niño, a la casa, con sus padres y tal. Y, pues, no me dio mucho tiempo de ver a mi sobrina, pero espero volver pronto. Ay, madre mía. Oye, qué bien. Madre santa, qué buenas noticias todo. Bueno, tú cuéntale también, ¿qué tal el refugio? Dile, pues, muy bien. Tenemos nuevos voluntarios. Olivia, que dice, sí, sí, ya tenemos más gente, podemos atender un poco más la clínica. No es que estuviera desatendida, sino que hacía falta hacer más horas en la clínica porque habíamos cortado nuestros horarios porque no teníamos cómo atender todo. Ellos se sientan a hablar en la distancia. Claro que sí. Ay, la barra rosa está súper alta. Qué felicidad. Mira, Olivia, vamos a celebrar. Bueno, tenemos que celebrar que vas a ser, bueno, vas a ser protagonista de un musical. Y está bueno. Pues, y eso, cuando la otra chica se enferme. Sí, pero a ver que Olivia ahora es miembro del ensamble en Jesucristo Superestrella y es la tercera cover de María Magdalena. ¿Ha subido al escenario? Sí. Entonces, en Wicked probablemente suba más porque seguramente no sé, ya lo definiré si están numerados los covers o no. O si es la primera persona que sube al escenario cuando se enferme la actriz. Yo qué sé. Ya lo veremos. Pero bueno, vamos a celebrarlo en nuestra nueva habitación. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Dónde está nuestra nueva habitación? Yo no sé. Esta casa no la conozco. Ay, Dios. Es que, bueno. Bueno, le puse, le dejé las lucecitas que tenía Olivia puestas por aquí, que ella siempre las había puesto por ahí. Siguen, bueno, hay más pósters de musicales, ¿vale? O sea, hay un montón. Cositas de animalitos. O sea, traté de mezclar los dos estilos. Y bueno, sigue siendo desastroso. Pero bueno, ya viven juntos totalmente, así decirlo. Claro que sí. Ay, Dios mío. Míralos. Vamos a celebrar en nuestra cama nueva. ¿Cómo no? Ay, Dios. Qué buenas noticias. Y pues sí, nuestra chica va a estar en Wicked. Aquí está Wicked. Esta, la bruja verde, es Elfaba. Y la blanca aquí es Glinda. Así que, bueno. Olivia va a ser cover de Elfaba. Y miembro del ensamble. Pero bueno, en un nuevo musical probablemente le paguen más. Así que estamos muy contentos. Tristan evoluciona con su refugio. Así que seguimos felices. Y bueno, con esta estampa del Ñeque Ñeque lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, gracias por acompañarme. Y nos vemos pronto en otro episodio de Tristan y Olivia. Adiós.